¿Conocen la palabra capullo? Okum. Los animales son grises. Estos están suavecitos. Suave, suave. ¿Quieres tocar? Suavecitos. ¿Sí? ¿No lo vimos? No, señor. No. Ahora vamos a sacártelos. Vean el color ahora. ¿Quieres tocar? No. Suci. Este es el color. El color carmín. Color cochinilla. Este insecto es muy sensible. Okum. No. Esto es mucho. Eso no. Nada. No.